Buah, tu, creo que voy a ver el foro, a ver si hay reportes y todo eso Uh, notificaciones, vale, mensajes, que hay acá Cito, premios, para Vale, esto no lo tengo que ver todavía, hasta el domingo Pero vamos, que se encuentra por acá Que más puedo encontrar por aquí A ver, que hay de nuevo Alá, esta madre, que bonito el número este de acá, que hermoso Ah, premios, información, oh, bueno, respondió Cóndor, que habrá puesto Hmm, que será A ver, que dice, pienso que la, a ver, oh, del video, cierto, a ver, que dice Hmm, pienso que las modalidades como Escablo y Subirable no deberían estar en cuenta, ya que no todos juegan en esas modalidades Además, Kit y Skyward son las más casuales, es decir, que son más simples y rápidas y entretenidas Ah, pues Cóndor, ¿qué quieres que te diga? Ah, a ver, ¿tú no fuiste que participó en esta cosa del Día de la Madre? Ah, la, eh, gente Nomás ¿Qué? ¿Qué les pasa? Eso ya pasó, ¿por qué siguen viendo esto? Hmm, a ver Yo creo que te recuerdo Te recuerdo que participaste, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿O será que, ya estoy loco y te imaginé que participaste en un evento que consiste en escribir un poema Y que no tiene, no tiene nada que ver con una molida como Skyward, equipo de P, yo qué sé Pero, a ver, oh, eres Cóndor, ¿no? ¿Participaste en un evento que no tiene nada que ver con el servidor de ninguna molida? Pero, hmm Eh, tiene en cuenta, eh, Cóndor, de que soy una persona de que le gusta intentar nuevas cosas Eh, pero quiero ver una cosa, a ver Eh, multijugador Uh, hay poca gente, a ver Oye, shinga, eso no hay poca gente Pero, veamos, quiero, quiero, quiero ver algo, ¿vale? Quiero ver una cosa, de que si hay gente o no hay gente En las moledas de survival y de Skyblood Porque tú mencionas de que no, no hay mucho, ¿verdad? Pero, a ver Ok, vamos a ver Sob, en que puede, una persona Oh, vale Um, Skyward Ah, 18 Ok En survival 16 En Skyblood 7 Fua Creo que Skyblood le gana aquí por BP, ¿no? Oh, ¿tú qué piensas? ¿Y qué pasaría si llego a preguntar? Tipo, hmm Por ejemplo Para el survival me gustaría hacer algo Duelos en ciudades Eso sí Se diría Bueno, les pondría un post Para, más Puedo crear un post, ¿vale? Para preguntarles Si les gustaría, ¿vale? Para que Pongan Yo Bueno, no sé Ponto un nico Y yo En mi caso Drownius Quiero participar Quiero que se haga un evento De este tipo de cosas, ¿vale? Y voy a crear otro post Para survival Digo, para Skyblood Y en Skyblood Se me vino algo, ¿sabes? Se me vino una cosa A ver No sé qué les parece Eso sí Tendría que Creo que tendría que eliminar Mi ¿Qué quieres que te diga? Mi isla Pero vamos a ver Esta es mi idea Esta es mi idea Lo que se me vino En mente Es que estaba en el trabajo Y dije ¿Qué pasa si juntamos 12 personas Aquí? Y les creamos Una isla artificial Y que se pongan A construir Y la persona Que más avance O nos parezca Más interesante En su isla En una cierta cantidad De tiempo Porque ten en cuenta Que los que juegan aquí Pasan horas Pasan horas Pasan horas Como en survival Le dedican tiempo Y yo creo que Ya es el momento Indicado Para comprobar Las habilidades Que tienen algunas Porque A ver Quiero una cosa Y stop Si no me equivoco Tenemos isla De 494 mil Tenemos isla De 400 También Pero A ver A ver A ver 12 mil Yo estoy por ese Yo creo que estoy Por ese número ¿Sabes? 11 mil A ver ¿Qué nivel? Ah no Espérate Eso no es 10 mil Es 114 Cabrones ¿Qué les pasa? No Ni les llego Ni les llego Ni les llego Y pues Esto es lo que quiero intentar ¿Vale? Voy a eliminar No creo que le elimine Solamente voy a quitar Todo esto Porque ya tengo Prácticamente todos los retos Hechos Y le puedo creer En un porcentaje ¿Vale? De la isla Por ejemplo Aquí voy a poner una isla Allá voy a poner una isla Allá voy a poner otra Y eso sí Van a comenzar con unos buenos kits No lo puedo dejar con opásico Porque eso sería cutre Demasiado cutre Empezarían con Una herramienta de diamante Y todo eso Que yo se los retocaría Y el premio ¿Qué podría ser el premio? ¿Qué les parece? Unos Yo qué sé 24 mil coins ¿Les parece poco? Ese es el premio que les gusta Me gustaría darles a los de Skylog ¿Por qué? Porque No solamente va a ser 10 minutos Los voy a tener aquí Si quieren Si quieren ¿Vale? Si quieren Construyendo una isla de terceros Eso sí Esta es mi idea ¿Vale? Para eso tienen que participar Con otra cuenta A lo que voy ¿Por qué? Porque los voy a unir a mi isla Y van a tener que Van a tener que Comenzar Sin fly Sin coins Ni nada Solo con lo que tengan en la isla Y la persona que más avance O digamos Se adapte a la situación Tipo Ok O que no se organice ¿Sabes? Porque hay gente que se organice Bendita madre Y pues Esa sería la mecánica Yo Tuvo a crear una isla ahí Bien bonita y todo eso Pero ¿Sabes qué? Yo creo que serían muchas ¿No? ¿Qué les parece si lo hacemos en pareja? Para que participe con una persona especial Yo qué sé Oñiguín 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 Y hasta ver Hasta dónde llegan Eso sí Para esto Para esto Solamente 12 personas Creo Porque Voy a poner Tres islas A los lados Y voy a poner un tipo Cronómetro Para que vea Cuando se le va acabando el tiempo No sé Si lo voy a hacer automático O si O yo qué sé Algo simple ¿Vale? O yo voy a ir picando un blonky Hasta que llegue hasta la parte de abajo Termina el tiempo Donde tienen que construir ¿Cuánto tiempo sería? Estoy pensando entre Una hora A dos horas Eso sí Me parece muy poco Porque no avanzaría mucho Y serían Mucho las carreras Así es que Esto es una idea No es nada planificado Que se va a hacer Ni nada Primero necesito Su aprobación Si le gustaría Hacerlo ¿Vale? Es algo Yo qué sé Entretenido Para ver Es que más o menos Quiero ver Cómo se come La cabeza Tipo ¿Qué hago? Mierda Perdón por la palabra Miércoles Se me quemó la lava ¿Qué hago? Se me quemó la lava ¿Cómo es esto posible? Espérate Déjame Me Me bajo Y creo que se me está subiendo La presión A la cabeza Que está demasiado alto Y lo que quiero es decir ¡Hala! Se me quemó el pico Pues ¿Qué les parece Si a los 5 minutos Esto es lo que se me vino La idea en este momento Ya ustedes Si me quieren Otras opiniones Cómo se podría Hacer ¿Vale? Tipo Una isla ahí Otra isla Eso sí Ya tengo máximo límite Así es que Se puede hacer ¿Vale? Una isla ahí Otra isla ahí Otra ahí 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 y ahí Y en el centro Yo voy a Bueno Voy a poner un sistema automático Yo lo voy a tirar Por ejemplo Tiremos un hacha Y voy a decir A los 30 segundos Voy a tirar un hacha En el centro Y el más rápido Quien Quiera Pues va a ir Y quien no Pues se va a dedicar Construyendo Para avanzar En vez de perder tiempo Y ojo Ahí es donde entra El compañero Si se hace De esa forma Que Vale Amigo Yo sigo picando Y o que sé Y construyendo Tuve por el centro Pelear por el ítem Pobrecito El que tengaba La conexión Dios Madre mía Cinco señales La guiados Lo de aquí Dios mío Pero bueno Así se la pasa Y se divierten Y ¿Qué pasaría en subí ¿Vale? En subí Ya es otra vaina ¿Vale? Es otra vaina Lo que se me acaba De ocurrir Eso Para eso tenía Que tenerme Paciencia O Ustedes me pueden Ayudar Porque Sería de esta forma Por ejemplo Yo soy una persona Imparcial Yo obtendría La recompensa A las personas Que les gustaría Entrar a eso Y Eso sí Me gusta decirlo Como Deportivo Tipo Que se base De Que se base De encontrar Algo De Interacción ¿Sabes? Porque Es como que Para mí En subíbal Se puede hacer Muchas más cosas ¿Sabes? Yo no me baso De que tipo Ok Vamos a hacer Una pelea Todos en el centro Y No 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 Quiero hacerlo divertido ¿Vale? Me quiero reír Y Entrando aquí Bueno No se viene a asustar Con mi ciudad ¿Sabes? De que es un Una Scooter Por lo menos Scooter ¿Vale? Yo A veces que me puedo conectar Es muy poco What the fuck Eh Me han robado ¿Y mis cosas? Creo que se pusieron A construir Eso es bueno Bueno Sería tipo 100 Una vez que Espérate Eh What? Lo siento Es que me estoy Anorado Porque aquí Habían cosas Y parece que Ahí está Yo sabía Se han puesto A construir Eh Qué guapo Sin propiedad A ver qué van a hacer Aquí Pero bueno Eso sí Ya me quitaste Mi espacio Aquí va a construir Algo bien chido Pero bueno Eh Pues sería así Tipo Eh No vean Lo que estoy haciendo Es algo Top secret Sería tipo Tampoco eso Eso Algo todavía no se ha terminado Es con paciencia Eso puede ser un corazón Tipo bien sexy Todo eso Que por aquí Porque creo que todavía Tengo espacio Y todo eso Haría una coliseo ¿Vale? Y si no me equivoco Se puede activar El PvP Si no pues Se hace de otra forma ¿Vale? Se puede hacer de muchas formas No pasa nada Lo hacemos en el oculario de PvP Y si la gente se respete Y todo eso Va a salir todo bien Perdón Quiero ponerme un poquito de eso Joder No me sale Vale Ahora sí Siento que te estoy viendo Y pues eso Se puede hacer en el oculario de PvP Que si la gente respete Y todo sale bien Ponemos a tres Pelones Que se pelean Luego pasamos a un ¿Qué les parece De esta forma? Que sea por grupos ¿Cuántas ciudades hay? Si no me equivoco Es de esta forma No No me pegan Ahí estamos A ver Ahí está Ala What the fuck Ya mis ciudades Encuentran a primera página Porque A ver Yo me tengo que autofelicitar Porque esta ciudad Solamente yo iba a vivir Pero eh Va avanzando Pues al 30 Se encuentran en el lugar Con Highskill New Run Olympus Arcadia Alemania California Soy la Aquí Me imagino que Las que tienen más personas Van a participar Eso sí ¿Qué les parece De esta forma? Tres personas O cinco Por ciudad Ya dependiendo Esto se tiene que decidir Mediante Va pasando a las cosas Esto recuerden Que es una pequeña información Que me gustaría decir No es algo conciso Y concreto Vale Porque para eso Necesito la aprobación De que me digan De favor Oye Drago Quiero participar Oye Drago Quiero participar Por lo menos 20 30 Yo que sé Lo que salga Yo que sé Y pues Si yo me motivo A hacer cosas Y premios aquí Podrían ser Yo que sé Cada ciudad Tiene que traer Algo valioso No Algo valioso No Un cofre lleno De piedra Por ejemplo O de troncos O yo que sé Y además de eso Es que Quiero que ese tipo O que cada ciudad Trae algo Por lo menos Porque no te voy a dar No te lo que voy a dar Todo yo Ten en cuenta De que mi ciudad Bien 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 Yo que sé Bien vacía Mira No tengo nada Sigo Sí No tengo nada No tengo nada No hay nada secreto En la montaña Tampoco No Para nada No hay diamante ¿Qué? Pues eso Y les diría Como cosas Tipo Yo que sé Que tengo acá Un huevo Tengo Algunas cosas Que son de las llaves Cosas así Una cabeza de arabo ¿Qué les parece? Tengo elitras Que aunque parezca cuero ¿Qué? ¿Es cuero? Hijo de tu madre No me digas Que ese me cambió Pero bueno Y pues Mi tesoro Creo que es mío No sé Pues tengo unas cuantas cosas ¿Vale? Que se podrían hacer Y si me quieren regalar Y yo que sé Para incentivar Al premio Pues se agradecería Y pues Si no me lo puedes dar a mí Cuando no estoy conectado Désele a alguien de mi ciudad Que te dé confianza D'Arthur ¿Vale? Él me lo guardaría No pasaría nada O me la das cuando tú puedas O me mandas un mensaje Tipo Oye Drago ¿Te puedo dejar alguna cosa? Pues bien Yo te dejo un Un Hooper Con un cofre Y pon tu nombre ¿Vale? Para que sea encantador Tipo Este es Este es de mi parte Para Drago Y su evento Sería molón ¿Sabes? Porque cuando alguien Se lo van a ver Es tipo Uff Esto me trae recuerdos ¿Te acuerdas Cuando Drago Hice este evento? Guau Me la pasé Súper puta Esa madre Y pues eso ¿Y qué más? ¿Qué te iba a decir? Y Cóndor Prácticamente este video Es para ti Pero me salí Desviando de todo De que Tiene en cuenta De que tus palabras Me atoma bien Y por cierto Ya que estoy No No quiero ser mala onda What the fuck ¿Dónde está esta? Toda Drago Me gusta Porque la verdad Me gustan las opiniones Y Ustedes Todos Bendigos Los que le pusieron eso Póngale un pulgar arriba Porque Es su opinión ¿Vale? Es su opinión No No puede ser tu opinión Como la tuya Y ser iguales ¿No? Alguien tiene que Siempre hay alguien Que piensa diferente Y pues Se basa ¿Y qué pasa? Como yo pienso Por ejemplo De los poemas Como dije al principio No pensé que iba a resultar Y miren Salió participando Bastante gente Se empezó haciendo Un directo En el lobby Y al final Se salió haciendo Un directo En una parcela Mejor construida Por ejemplo Y Y por lo que viene Y por ejemplo Y estos son como Mini eventos Para comenzar ¿Por qué? ¿Qué pasa con Kid Puede Pay? ¿Por qué dije en el video Que para mí Va a ser Va a ser primero Porque los anteriores Me lo tomé Como experiencia ¿Vale? Quería ver cómo era Qué necesita Y todo eso Y por lo menos Ya sé algunas cosas Y en caso de Sky Vlog Eso iba a salir Como la primera vez ¿Y se acuerdan? Como la búsqueda Era el tesoro Que yo creo Que le ha costado A algunos No sé Veo que se divirtieron Ojalá así sea Porque yo la pasé Bendita madre Pues va a ser igual ¿Sabes? Va a ser la primera vez Y aquí yo voy a ver Qué es lo que hace falta En qué fallo En qué se debe mejorar Y obviamente Siempre voy a escuchar Sus opiniones Porque su opinión Es la que vale más En todo esto Y pues Yo creo que Creo que solamente Sería eso Por el momento No sé si Voy A Decir algo más Tal vez Cosas Como Spoiler Pero si lo hago Me van a quitar Los eventos Así es que mejor Me quedo callado Ustedes tienen que esperar Hasta el día Dentro de poco Van a estar Las inscripciones Como mencioné Ayer Y pues eso Gente Que tengan un buen Bonito día Un abrazo Un besote Y se me cuidan Bye bye Se les quiere Se les quiere Tres 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 Tres